Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa nada, no me voy a ir contiendo por ti. Hola, ¿cómo están, amores míos? Como dice Thalía, amore mío. Muy contenta de saludarlos iniciando la semana con el pie derecho, con toda la actitud y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones y por un nuevo despertar. Y bueno amigos, ¿qué tal les fue su fin de semana? Estarán muy contentos por el gran logro que tuvo el Santos. ¡Yes! ¡Qué emoción ir al partido y luego ver ganar a nuestro equipo! ¡Wow! Eso es lo máximo. Pero bueno chicos, ya están aquí apareciendo en pantalla nuestras redes sociales para que te comuniques. Cuenta de Facebook, Ausha Lerratia, para que empieces a mandar saludos, comentarios, lo que tú quieras. Cuenta de Twitter, arroba Lerratia1, teléfono, lo que ustedes quieran. Ahora sí que no hay pretexto para que no te comuniques porque tenemos de todo para que tú seas parte de este programa. Como ya pudieron ver en los titulares, vamos a tener unos invitados de lujo, ocho segundos aquí en el estudio, platicándonos de todos sus proyectos. Además de que vamos a tener muy buena música porque hoy vamos a tener el top variado. Vamos a tener, vamos a platicar de los estrenos de videos, de todos los artistas, de todos los géneros. Ahora sí que, para que luego no digan, ¡ay Ale, es que tú pones puro grupero! ¡Ay, es que pones puro reggaetón! No, no, ahora sí va a haber de todo, amigos, ahora sí para que no me reniegue nadie. Pero bueno, mis amores, vamos a comenzar con la frase del día y vamos a ver cuál es el lema del día de hoy porque queremos empezar la semana con toda la actitud. Un hombre así a nuestro lado, que nos dé la seguridad, que nos dé esa protección que a veces necesitamos las mujeres, que nos gustan, que nos mimen, que nos quieran, que nos consientan. Así como a los hombres también les gusta todo eso, obviamente a las mujeres nos súper encanta. Ojalá que tú ya tengas un príncipe en tu casa. Si tienes esto que acabo de decir, definitivamente ya tienes un gran tesoro en tu vida. Y bueno, amigos, el día de hoy, como ya saben, vamos a comenzar, continuar modelando el outfit del día porque ya estoy lista. ¡Venga, muchachos! ¡Suéltame la música! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡Mami! Quiero que sepa que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer, veces más buena que tú en mi vida entera ¡Venga, venga! ¡Oye! Hoy no hay movimiento de cámara, venga. Yo soy la que me muevo, venga. ¡Ah, perdón! ¡Eh, vale! ¡Eh, eh! Muchas gracias, muchachos. Me marean con sus tomas, muchachos. Ok, ¿ya? ¿Ya terminaron de jugar? ¿Ya? Ok. ¡Eh, ya, muchachos! ¡Ya! ¡Ay, tengo prohibido aplaudir! ¡Ya! No, no. No hagan eso. No jueguen con la cámara. No jueguen con la cámara. Ok. Ya, pues, siguen jugando. Ok, mis amores. El día de hoy, como les digo, vamos a tener un top muy variado y yo quiero que ustedes se empiecen a comunicar de una vez por si quieren alguna, eh, quieren ver alguna cosita. ¡Qué, Tilitz, hijitas! ¡Ay! ¡Me está reclamando! ¡Vengan a defenderme, amiguitos! ¡Me está reclamando! ¡Me está diciendo! ¿Qué traes? ¿Qué traes? Serena, morena. Ahorita voy. Ahorita voy a arreglarte. Espérame tantito. Estoy al aire. Bueno, en lo que estábamos. Eh, vamos a iniciar, amigos. Ya que estamos dando las redes sociales, perdón por agacharme, pero es que acá estaba mi cell. Ok, vamos a comenzar con saluditos. Van a decir, Ale, ¿por qué empiezas con saluditos? Es para empezar diferentes. Ok, Blanca, me manda una foto. ¡Oh! ¡Qué bonito tu cabello, Blanca! Danos tips para cabello rojo. Fíjense que hay muchas chicas que me piden tips para las chavas que se quieren pintar el pelo rojo o las que ya se lo pintaron de rojo, ¿cómo mantenerlo? Amiga, dime si quieres hacer un Ale tip conmigo porque yo, la verdad, nunca he tenido el pelo rojo. Bueno, hace mucho creo que me lo pinté rojo, pero no tan rojo como el tuyo. Y la verdad, sí se necesita muchos cuidados y nos gustaría que los compartieras para las que quieran andar pelirrojas como tú, ¿verdad? Dice, chula, hoy canta las mañanitas a mi chulo de Julián Álvarez porque es su cumpleaños. ¡Oh! Fíjate que ya me habían comentado que hoy que lo felicitara y que demás y toda la cosa. Muchachos, ahorita me regalan las mañanitas dedicadas para chulo... Las chulionas dedicadas para Julián Álvarez. De parte de todas las chulionas, un beso a todas las chulionas que las quiero muchísimo. Oigan, muchachas, pues, ¿qué le van a regalar a Julián? A ver, cuéntenme, ¿le hicieron así algunas fotitos, algún collage, algún video en especial? Cuéntenmelo todo porque me gustaría ser parte de sus sorpresas. ¡Oh, oh, oh! ¡Felicidades, Julián Álvarez, por tu cumpleaños! Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños Te las cantamos aquí ¡Qué parte de todas las chulionas! Julián Álvarez en su cumpleaños. ¡Ay, felicidades! ¿Cómo se le quiere a Julián? Ok, José Adrián dice, mándame saludos, por favor, queridale. Un beso también para, bueno, para ti, José Adrián. Un besito con mucho cariño. Y para Carla Guadalupe, que también me mandó un mensajito bien linda a ella. Saludos, estás bellísima. ¡Ay, gracias, amigo! ¡Ay, por cierto, hoy te iba a dedicar el outfit, ¿verdad, Manuel? Te digo que se me va la onda, se me va la onda, amiga. Amigo. Ok, Rosa dice, saludos para mi nieta Karen Astrid. Rosa, ya sabes que te quiero, amiguita, muchísimo. Bueno, vamos a poner aquí. Y ahorita vamos a mandar saludos los de Facebook. Pero vienen muchísimos fotitos más, así es que no se lo pierdan. Pero, amigos, ya me alargué demasiado. Vámonos a una breve pausa comercial y regresamos porque esto apenas comenzó. ¡Venga! Hola, amigos, y ya estamos de regresito con todos ustedes. Y, bueno, antes de iniciar con el consultorio del amor, estoy checando por aquí algunas fotitos que nos están mandando. Miren qué padres fotos me están enviando el día de hoy. A ver, espérenme tantito. Dice Ale, pasa esta fotito mañana, de parte de Ciel, cuenta con eso, Ciel. Dice Ale, saludos a mis grandes amores, amo muchísimo a mi esposo y a mi nieta. Besitos, mañana pasamos la fotito. Dice, mira, amiga, me lo acaba de dar Daniela, mándale saludos y felicítela por su diploma en aprovechamiento. Tú, muy bien, qué orgullo, mi Danielita. Ya sabes que te queremos mucho, mucho, mucho. Pero ahora sí, amigos, vámonos a la sección del consultorio del amor y vamos a ver el caso número uno. ¡Estamos listos! ¿Te ves si tienen solución? Tú debes estar con una persona por amor, no solamente de que digas, es que por mi niña, porque luego, ¿cómo vamos a vivir? O sea, las mujeres deben dejar de estar pensando eso de que, ay, yo estoy con mi esposo porque me mantiene. No, amigas, no debemos estar con una persona porque te mantenga. Uno debe de estar con una persona porque la quieres, porque la amas, porque es un excelente padre y simplemente por eso, no por otras cuestiones. Las mujeres somos capaces y muy inteligentes de poder trabajar, de poder hacer una vida súper increíble y poder mantener una familia, lo podemos hacer. Dejen de tener miedo a... Ahora, a lo que voy. Si tú consideras que esto tiene una solución, inténtalo. Recuerda que el matrimonio no es para decir, ay, tengo una bronca, dos broncas, ya me voy a divorciar y me voy a ir con otra persona. No es tan fácil. Como dices tú, tienes una niña y la niña merece lo mejor. Tú tienes que ver por ella primeramente, pero que esté bien, no solamente que tenga lujos o que tenga muchas muñecas o que el papá le compre muchas cosas. Lo importante aquí también es el amor. Que la niña crezca en un entorno bonito, no en un entorno que todo el día se estén peleando sus papás. Recuerden que por muy chiquitos que estén los niños, uno piensa, ay, no habla, no sabe. Los niños están al tanto de todo y se dan cuenta cuando los papás se pelean, cuando los papás gritan, todos los sienten y por eso después a la larga vienen los problemas en los niños en el desempeño, en la escuela o que de repente sean niños que no les guste convivir con la gente, todo eso, porque son a consecuencia de todo lo que vivieron en su casa. Recuerden que muchas veces los niños crecen y son de una cierta manera por lo mismo de cómo vivieron en su casa. Entonces, lo que tenemos que hacer es darles el mejor ejemplo, qué mejor que una bonita convivencia entre marido y mujer. Entonces, piénsalo muy bien, piensa muy bien qué es lo que está pasando en tu matrimonio, el por qué se están peleando. Trata de solucionarlo, pero la cosa es de dos. Es que también él quiera solucionar esos problemas, pero deja de estar pensando en que si haces tu vida con otra persona. Primeramente, tienes que arreglar lo que tienes ahorita. Si ves que ya de plano no tienes remedio, bueno, ya pensarás en otras opciones, pero primero trata de arreglar esto. No puedes pensar ya en irte con otra persona si primeramente no sabes qué onda con tu marido. Tienes que también respetar a tu bebé, tienes que respetar a tu marido, porque pelear o no es tu marido. Entonces, tienes que pensar si esto tiene arreglo, inténtalo, lucha, no hay nada más bonito que el amor, que el matrimonio y el tener una familia. Tú que la tienes, trata de arreglarlo. Ojalá que se pueda. Ojalá que me des esa noticia que ya se arreglaron y que hables con él. Recuerden que lo importante en un matrimonio es la comunicación, que dialoguen, que saquen todo lo que traen, pero tratar de no pelear. Eso es lo que yo les puedo decir. Y bueno, amiguitos, hoy ando hablando muy diminutivo, ¿verdad? Amiguitos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ok, vámonos con unos saluditos que tenemos por acá en Facebook antes de continuar con lo siguiente. Y dice, Ale, pasa mi foto, excelente semana, Dios te bendiga, de parte de Ale Morales, muchas gracias. Ale, lo amo muchísimo y lo quiero. Eric Alejandro Sánchez Fuentes, que lo amo bastante, un besito. Ale, las broncas son porque este chavo anda con otra, ya no hay arreglo. Bueno, es uno de los consejos, no sé cuál sería porque acuérdense que aquí las cosas son anónimas, pero bueno, si esta persona te está haciendo infiel, si esta persona ya no quiere nada contigo, es a lo que voy. ¿Para qué estar con una persona que no nos respeta? Todo está en ti, en que tú digas hasta aquí, no podemos permitir que una persona en nuestra cara nos sean infieles.